La mayoría del tiempo yo era papel de un norteamericano Está feliz porque por fin le dieron un papel donde interpreta a un latino ¿Por qué no eres más cafecito? El estereotipo que se ha representado mucho por la televisión norteamericana Pedro Pascal es sin duda la gran figura chilena que brilla hoy en Hollywood El actor del momento que jamás olvida a Chile, dejándolo en claro cada vez que puede El actor que pone el nombre de Chile en lo más alto del cine mundial Era como una delusión que resultó realidad Pero hace menos de una década su nombre no nos decía nada ¿Cómo es que de la noche a la mañana pasó a ser un secundario en Game of Thrones A ser uno de los que salvaran la franquicia de Star Wars con The Mandalorian? Sus padres estaban afiliados a un partido político concreto Y es por eso que más tarde tuvieron que buscar asilo fuera de lo que es Chile Y actuar y poder vivir era el sueño Divertido, con un buen sentido del humor y sencillo Eso define a Pedro Pascal Un actor que está en su gran momento Un latino que triunfa en Hollywood En otras palabras, el chileno Que deja huella en un competitivo mundo Quería ser actor muy temprano en la vida Empezó como fantasía Vivir y actuar y poder vivir era el sueño Nació hace 46 años en Chile y creció en Estados Unidos Y cuando descubrió que quería ser actor Hollywood fue la meta La idea de empezar yendo al cine con mi papá Y empezar con esa fantasía de salir en la pantalla Y después estudiar actuación y después dedicarse a una carrera Era como una delusión que resultó realidad En sus inicios aparecía en los créditos como Pedro Balmaceda Es decir, con su apellido paterno real Y a pesar de tener aspecto más de europeo que de latino Pedro igual tuvo que lidiar con los prejuicios Y el encasillamiento que sufrían los actores hispanos en Hollywood ¿Por qué no eres más cafecito? El estereotipo que se ha representado mucho por la televisión norteamericana y el cine La mayoría del tiempo yo era papel de un norteamericano Antes de alguien latino ¿Pero cómo Pedrito llegó tan rápido a la cima? ¿Cómo es que de la noche a la mañana pasó a ser un secundario en Game of Thrones A ser uno de los que salvaran la franquicia de Star Wars con The Mandalorian? Bueno Todo eso empezó cuando sus padres escaparon de la dictadura militar en Chile Y encontraron refugio en la embajada de Venezuela Donde los transfirieron a Dinamarca para luego ser enviados a vivir a Estados Unidos Yo tenía nueve meses cuando mi familia se fue de Chile Pero a los cuatro años yo volví con mi hermana que tenía siete Pero mis papás en ese año no podían volver Desde los ocho años mis papás quedaron en una lista de exilados perdonados Y ahí eso fue una reunión muy grande con la familia Balmaceda y la familia Pascal Y desde los ocho años hemos venido para acá Toda mi vida Pedro Pascal El actor del momento que jamás olvida a Chile Dejándolo en claro cada vez que puede Como cuando reconoce nuestra bandera Si pudieras darle un consejo a tu yo más joven ¿Cuál sería? Que sea tú mismo Sin compromiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video